Chandra Paul, pa' to' a la gale, te quiero Yo voy a sentir mi compas Spanish Down, Spanish Down, Spanish Down Tres, hard sex punk, me punk, girl se nota que me quiere Me quiere, no importa que tu mandes, no quieres ser uno de estos días Sabes que te tengo que tener, hard sex punk, me punk, girl se nota que me quiere Me quiere, no importa que tu mandes, no quieres ser uno de estos días Sabes que te tengo que tener, yo a veces me encuentro soñando de ti Y siento que no pierdo resistir, muchas cosas de ese tiempo quiero decir Como ese novio que tu tienes no te trata bien a ti Necesita un hombre que te de pasión, que te ame con todo que fuera corazón La llave de una relación, la comunicación, eres una bella dama que nace una flor Hard sex punk, me punk, girl se nota que me quiere Me quiere, no importa que tu mandes, no quieres ser uno de estos días Sabes que te tengo que tener, hard sex punk, me punk, girl se nota que me quiere Me quiere, no importa que tu mandes, no quieres ser uno de estos días Sabes que te tengo que tener, yo tengo a mi gale, lo sabes Y, tú tienes tu mano y yo lo sé, esto no me para, me está mirando a ti Que será tu más contigo con pastillas, sé Ey, girl, ¿qué vamos a hacer con estos sentimientos? Chanda Pala es un tipo que no se canta lento Quisiera besarte y tocar tu cuerpo lento Pero estoy esperando el correcto momento Hace ese punk, me punk, girl, se nota que me quiere Me quiere, no importa que tú mandes No quieres ser uno de estos días, sabes que te tengo que tener Hace ese punk, me punk, girl, se nota que me quiere Me quiere, no importa que tú mandes No quieres ser uno de estos días, sabes que te tengo que tener Vamos a estar inseparados Porque yo quiero que estés a mi lado Enamorado y no le sabes Están pa'l de ella, man, a ver sin ganada, son Yes, quiero sincero, porque te quiero No como amigo, casete conmigo Yo no me va en coche, pelé, pelé, peló Why amigale, no va yo Hace ese punk, me punk, girl, se nota que me quiere Me quiere, no importa que tú mandes No quieres ser uno de estos días, sabes que te tengo que tener Hace ese punk, me punk, girl, se nota que me quiere Me quiere, no importa que tú mandes No quieres ser uno de estos días, sabes que te tengo que tener Yo a veces me encuentro soñando de ti Y siento que no pierdo resistir Muchas cosas de este tiempo quiero decir Como ese novio que te entiende no te trata bien a ti Necesita un hombre que te dé pasión Que te ame con todo, que pierda corazón La llave de una relación, la comunicación Eres una bella de maquina, es una flor Hace ese punk, me punk, girl, se nota que me quiere Me quiere, no importa que tú mandes No quieres ser uno de estos días, sabes que te tengo que tener Hace ese punk, me punk, girl, se nota que me quiere Me quiere, no importa que tú mandes No quieres ser uno de estos días, sabes que te tengo que tener ¡Gracias!